¡Suscríbete! ¡Yo te grabo! ¡Nada! ¡Ese es mío, güey! ¿Lo que iba a hacer? ¡Es como los años maravillosos! ¡Ahí viene mi chido, mi chido! ¿A nuestra reunión? ¡Sí! ¡Y es mi chido! ¡Es mi chido! Que antes de arruinar su cabello era chilimanso ¡En los últimos videos! ¡Ojalá, vamos a ver cómo se los puedo mandar! ¡Mándamelos a mí! ¡Bueno! ¡Es verdad! ¡Se chingó! ¡Di la verdad! ¡No te los puedo mandar a ti! ¡No! ¡No me los pueden mandar! ¡Ya saben que yo soy el que se los da a todos! ¡Y Edith! ¿Dónde está? ¡La falda! ¡La falda! ¡Falda! 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 ¡Rejala! ¡Anda ahí! ¡Ey! ¿Qué fiesta de la noche dominicana? ¡Eh, no falten! ¡Ah! ¡Pueden a la fiesta dominicana por favor! ¡Comida! ¡Roma! ¡Ah, choc! ¡Venga, mira! ¡Ven a choc! ¡Coma, choc! ¡Él es choc! ¡Él es choc y ella es la güera! ¡Cremos que le pongan! ¡Ven! ¡Ven güera! ¿Te ha gustado? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pobre sí, ya se chivea, ya se chivea, se va a poner rojita, ya está rojita. Gracias.